Acompáñame a esta nueva aventura, San Nicolás de Bari o mejor conocido como San Nicolás de los Ranchos. Es un municipio que se encuentra en el estado de Puebla y fuimos ahí específicamente para buscar los famosos y deliciosos chiles en nogada. Les cuento un poquito nuestro recorrido. Como pueden ver aquí se ve Don Goyo el Popocatépetl que se encuentra muy bonito y con unas fumarolas que se pueden apreciar ahí a lo alto. Hicimos alrededor de 40 minutos desde la ciudad de Puebla pasando por Cholula y aquí fue donde cerré con broche de oro mi ruta de chiles en nogada. Como pueden ver el pueblo se encuentra a las faldas del volcán Popocatépetl y pues se siente un poco que comienza a bajar la temperatura pero pues los paisajes se ven hermosos. Nosotros llegamos un poco tarde porque el festival del chile en nogada ya se había terminado. Se festeja en agosto los fines de semana y un poco de septiembre pero quisimos ir a ver si encontrábamos algún lugar en donde pudiéramos probar los chiles. Les preguntamos a varias personas locales y ellos nos dijeron en dónde. Así es que primero recorrimos un poco el pueblo. Yo ya había ido antes a Calpan pero me dijeron que la cuna del chile en nogada estaba en San Nicolás de los Ranchos. Y pues aquí nos encontramos en busca de este platillo que yo puedo decir que es de mis favoritos. Si no es que el número uno de mis favoritos de todos los platillos de México. Los chiles rellenos, los chiles en nogada, me encantan. Y bueno pues no podía faltar unas fotografías en las letras. Aquí la verdad es que yo me sorprendí mucho porque había como una fiesta patronal a San Nicolás de Bari que es el patrono de la iglesia del pueblo. Y nunca había escuchado tantos cohetes juntos de verdad. Nos acompañaron unos amigos de Guadalajara, Ana y Rodrigo que ellos estaban festejando su luna de miel. Y pues bueno nosotros también quisimos llevarlos para que vivieran esta experiencia. Aquí nos encontramos en el kiosco que tiene unas imágenes muy bonitas. Ojalá que si tienen la oportunidad de ir puedan apreciarlo muy bien. Se ve muy padre y esta es una de las visitas obligadas si vienen a este pueblo que es muy bonito. Estuvimos recorriendo el centro. Y también vimos que aquí se encuentran unos camiones que los llevan a recorrer la ruta del negado. Lo primero que nosotros queríamos hacer era ir y comer los chiles en nogada. Así es que ya no tuvimos oportunidad de recorrer la ruta. Y como les digo pues la temporada ya estaba terminando. Aquí están mis amigos y también pudimos entrar al templo en donde nos dieron un bolillo como reliquia. Y pues bueno aquí seguimos aprovechando las vistas del kiosco para tomarnos unas fotografías y poder aprovechar lo más que se pueda. También contarles que este lugar fue fundado a finales del siglo XVII y la iglesia fue construida en el siglo XVI. Esta es la cabecera municipal del pueblo. Bueno aquí nosotros ya vamos en busca de los chiles en nogada. Tuvimos que atravesar esta callecita porque nos mencionaron este lugar en donde los chiles son muy famosos y han ganado numerosos propios. Al inicio pedimos una sopa que nos sirvieron como entrada y un agua de horchata. Aquí pues yo les estoy sirviendo el agua a mis amigos y pudimos conversar de algunas cosas muy agradables mientras esperábamos nuestro chilito en nogada. Mi amiga me comentó que ella en el único lugar que lo había probado había sido en Zambos. Y que no le había gustado, que era completamente diferente al que probó en esta ocasión y que no era capeado. Entonces pues vamos a continuar. No era el original, estos son capeados. El original es capeado. ¿No tienes espacio? No, no tienes espacio. Muchas gracias. Sí, capellame. Ahorita, gracias. Delicioso. Delicioso. No te quedaron. Sí, está rico. A ver, amiga, ¿tú que sabes de chile si es el mejor que has probado? Me va a decir que sí. El último chilito de la temporada. ¿El último? Las de los ranchos. Sí, pero ya no es tiempo. Es importante mencionarles que este platillo es de temporada y que lo mejor es probarlo específicamente en esta época. Ya que es cuando todos los ingredientes se encuentran frescos. Y en este lugar que es San Nicolás de los ranchos se cosecha todos los ingredientes. Este es de la granada, la nuez de castilla, los chiles, los chiles, el durazno, todos los ingredientes que lleva se cosechan aquí mismo, la manzana criolla y es delicioso. Cuéntenme si ustedes ya lo han probado. Cuéntenme si ustedes ya lo han probado. Especial. Cuéntenme si ustedes ya lo han probado. Uau, muy bien. No, no, no. No, no, no. Unían chamoy y chilito en polvo. La verdad es que es una de las cosas que siempre pruebo a los lugares que voy. Y pues en esta ocasión tampoco me equivoqué. La verdad es que estaba muy rica y pues no hay nada como caminar en las calles de un pueblo y pues ir disfrutando de una rica nieve. Y bueno, si ya llegaste hasta aquí, te agradezco por ver el video y te pido te suscribas al canal si aún no lo has hecho para que me sigas apoyando y yo pueda subir más contenido como este. Aquí pues dimos nuestro último recorrido por el pueblo ya para poder tomar nuestro camino. Lo disfrutamos mucho y pues es algo que les recomiendo. Escríbanme en los comentarios si ustedes ya han probado los chiles, qué les parece, si les gustan, si no les gusta, si les gustaría probarlos. Y por último aquí les dejo algunas fotografías del lugar, del templo, del interior del templo y pues de los chilitos en nogada. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.